Este festival nacional de grupos compatibles de danza folclórica, el día jueves 28 de abril a las 9 horas tenemos una función de los grupos invitados ahí en las instalaciones del colegio, la entrada es libre, toda la comunidad que quiere asistir es bienvenida, esto es a las 9 horas. El viernes 29 de abril a las 18 horas tendremos la función de inauguración en la Plaza de Armas. Es muy importante, estas actividades que la Secretaría de Cultura ha estado promoviendo este mes tienen que ver con el mes del niño y también con el mes de la danza. El sábado 30 tenemos también función en la Plaza de Armas a las 18 horas y el domingo 1 de mayo tenemos la clausura de este festival a las 17 horas en el Teatro de la Ciudad. También participa la compañía infantil de danza folclórica de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, quien dirige el maestro Carlos Guillermo Terrazas Domínguez. Está el ballet folclórico infantil Odami de Gómez Marías, Chihuahua, que dirige el profesor Jorge Barraza Luna. Está el ballet folclórico Magis Infantil Hugo Corpus de Monterrey, Nuevo León, que dirige el maestro Jaime Guerrero. Y está el ballet folclórico infantil Los Niños de Colima, de la Universidad de Colima, que dirige el maestro Rafael Samarripa. Y, bueno, como anfitriones, pues estamos nosotros del ballet folclórico Chihuahua del Colegio Nicolás Bravo de Saltillo.